hola amigos aquí van ray bienvenidos nuevamente al canal parece que en el mes de junio que recién acaba de comenzar llegará al congreso de los eeuu un informe sobre los archivos secretos del gobierno relacionados con ovnis tras años de avistamientos que han sido registrados en distintos medios como por ejemplo fotografías y también vídeos a medida que se acerca la fecha de presentación de estos documentos la expectativa respecto al informe va en aumento a pesar de que sólo se hará pública una versión del informe reducida mientras que una más detallada permanecerá en secreto de este modo ya podemos observar como la información más importante va a continuar en secreto pero de todas formas el gobierno de los eeuu parece estar preparando a la población para comenzar a divulgar información que ya no puede ser más ocultada en relación a misteriosos objetos que surcan nuestros cielos por otra parte el noticiero de cbs que se llama 60 minutos entrevistó a pilotos de la marina de eeuu que dijeron haber visto naves que volaban más rápido y eran más ágiles que de cualquier otra cosa que anteriormente se haya visto también en este sentido los funcionarios con acceso a inteligencia clasificada investigaron el misterio y han salido al público muchas declaraciones como la del mismísimo ex presidente barack obama quien en el programa de la ley show que se publicó es decir que fue emitido el día 17 de mayo expresó lo siguiente lo que es cierto y de hecho lo digo en serio es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son hay mucho más avistamientos de los que se han hecho públicos esto fue lo que dijo john radcliffe quien fue director de inteligencia nacional durante los últimos ocho meses de la administración de donald trump en fox news en el mes de marzo en agosto el pentágono formó un grupo de trabajo para detectar analizar y catalogar a estos objetos voladores no identificados que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional de los estados unidos pero el ejército no quiere revelar los resultados de sus investigaciones internas porque espera proteger sus propias actividades así como su tecnología y su inteligencia la preocupación es que alguno de los incidentes sea de tecnología que estados unidos no tiene pero que si poseen tanto china como rusia si alguien está allí arriba tratando de identificar cómo entrenamos y cómo luchamos eso les da una ventaja dijo el funcionario del pentágono luis elizondo quien trabaja en el pentágono también investigando ovnis dijo que el programa de abc news this week el domingo que algunos de los objetos que han sido avistados pueden superar a cualquier cosa de la que se tenga noción hasta el momento así que bueno hay mucha expectativa en relación a estos documentos que tienen que ser presentados al congreso en este mes de junio no sabemos bien en qué momento preciso van a ser presentados pero seguramente todos los investigadores relacionados a estos extraños fenómenos que vienen siendo registrados con cada vez mayor frecuencia van a estar muy atentos de todas formas no hay que olvidarse que el gobierno no va a presentar toda la información pero si va a dejar entrever algunos de los rasgos generales que caracterizan a todos estos avistamientos que llaman tanto la atención y que día a día se vuelven más frecuentes como siempre ya sabes que tu opinión me interesa puedes dejarla debajo en la caja de comentarios también voy a subir más información relacionada a esta noticia que vas a poder encontrar los links en la descripción de este vídeo y si el vídeo te gustó como siempre te digo ya me puedes dejar tu pulgar arriba compartirlo y suscribirte a mi canal esto ha sido todo por el momento les mando un gran saludo y hasta pronto